Es que tires tan rápido haciendo esto que no le da el segundo hit de la cosa esa, tú. No, 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 no. Porque ese start de nivel de Kalix que es potentísimo. Porque quiero mi Blackthorn. ¿La bicha esta, tío, no tiene súper buen clear de tótem? ¿O es Fake Data? ¿Qué? 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 Un Forge. ¡Vamos, Tanero! Vamos a darle un game, una oportunidad a Tanero. No, Tanero, te estás pasando de verga, tío. No, Tanero, te estás pasando de verguísima, tío. Es que le das el brazo, o sea, la mano y te coge el nabo, tío. ¡Ojo, Tanero! ¡Ojo, Tanero! ¡No, no, no, es worth, es worth! Ha ulteado y no se lo ha llevado. Tanero, tío. No me decepciones así, por favor. Tú y yo este game, Tanero, no me caso, brother. ¡Me toca la polla, la mierda esa que me reduce daño! Pero de una manera surrealista, ¿eh? Lo que me toca el nabo, esa mierda. F6. Tengo que escuchar más, tío. Un agario timidín. No, hombre, no. Bueno, yo me tiré así y me lo voy a terminar. Bueno, ya abregos. Ya abregos, ya abregos. Vete al carajo. Tío, no se está empezando a venir un olor. ¿No se está empezando a venir un olor a... ...Pick de fraude? Un forge. Es que huele a pick de fraude, ¿eh? Es muy fraudulenta esa ballena, ¿eh? Es fraudulenta de cojones, ¿eh? Yo, Spinoza, muchas gracias por eso que dice, brother. ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco. ¡Ah! ¡Yo qué susto, joder! Y qué bien lo he hecho, ¿eh? Nada, es que es muy fraudulento esta pick, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no. Hey, hey, make it rain. ¡No, hombre, no! ¡Gracias! ¿Qué le está pasando a tu equipo? Que tienen un Acne Support, picha Eso está pasando Este game va a ser el típico game Donde me parto todo el puto cuello para carrear Por favor, por favor Dios, me acabo de correr vivo, tío Este es el típico game Donde me parto todo el cuello, tío Para carrear, me parto el lomo, me parto Y hasta un huevo, tío Y ya verás Me pierdo Es este, es este Es este, es este ¿Capa con tir? Sí, estoy probando ¿No te da vergüenza, tío? Que te haya matado dos veces con una puta ballena Y me siga intentando venir a robar los blancos Es que no te quería traer a este tanero, tío Lo siento, brother Es que es un pick muy fraude Es muy fraude Es muy fraude Es muy fraude Me está molestando lo fraude que es Baja ese puño y ya no me pegues ¿Cómo? No me lo ha robado al blue, ¿no? Este fraude Me ha robado, tío Me ha robado, tío Sí, tanero, tú y yo, tanero Sí, 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 sí No, tanero, no Que está la otra No, tanero, tanero ¡Hermanos! ¿Puedes hacer esa mierda? Vayan en competir No Yo, José Juan Chala, hacia mi loco Yo también decía hasta tu madre, tío Complet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanero! Ahí era robar y pirarse, tío. Te has equivocado, te has equivocado, tío. El portero El portero del alcollano El puto alcollano, tío Que existe de verdad, picho Pensaba que era solo de los memes Más moral que el alcollano La única vez que lo he escuchado al puto alcollano, tío Es un sabio, sí El portero del alcollano, tío 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 Quijao Ensin地 Este son El portero del alcollano El portero del traições Suest Gutixte El portero del alcollano, tío El portero del alcollano, tío El portero del piso Voy a cortar el uno azul Metiendo una hostia al teclado, tío Y el enemigo de los enemigos Y el enemigo de los enemigos ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! O sea, el pedazo de imbécil Que se acaba de pillar Un motherfucking Agnis Support Le está dando F6 Yo no sé, tío Yo no sé Si a mí esta gente me quiere ver muerto De un paro cardíaco No sé si me quiere ver en la cárcel Por cualquier cosa que pueda decir Que sea Delictiva incluso O sea, yo de verdad que no Que no, eh Que no, que no, que no Que no lo entiendo, tío ¿Cómo te puedes cagar tanto encima, tío? Es que el Choampa sigue intentando dialogar Con esta panda de imbéciles Picha Ni puto caso, tío Pero no lo ves Que tienen algo en la cabeza, picha Algo habrá O sea, a lo mejor está hueco, pero Por favor, por favor Nice, tío ¿Qué tal? Dice O sea, como de imbécil puede llegar a ser Por no decir otra cosa, tío ¿Sabes lo que te digo o no? Oh, huge Lo mejor es que va a ir 2,5k Normal ¿Te has visto lo que le saco a este imbécil? ¿Cuánto le saco, por cierto? Ah Ah, vale Que vamos ganando porque le saco 2k Bueno, vamos a verlo Dios, que buena la musical Me cago en la puta O sea... O sea... ¡Gracias! 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 ¡Vete a limpiar tus putas Weider Fenix, imbécil! ¿Qué es lo que me he quitado de esta build? Ah, el Spirit ¡Hombre! Esto es mejor ítem Pero es que lo otro me sirve más Me sirve más, más que nada Porque esto tardo mucho en cargarlo, tío Pero no me está disgustando, ¿eh? Luego lo miraré en Teamfight Me quería llevar el blue, lo confieso, lo confieso Lo confieso, lo confieso, lo confieso Quería el blue Quería el blue, quería el blue ¡Está pa' mí! ¡Uy! ¿Regrowth? Nada, el regrowth no me lo hago ya No, 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 no Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda que me estoy comprando Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Voy a hacerme un binding en vez de esa mierda Y yo en verdad Ya en puta mierda Resubido me estoy sacando Lo siento mucho Saludito Esta es una partida Yo porque Es una partida ¿Sabes? Para mirarla, tío Para degustarla bien, tío Degustación este game, ¿sabes? No es para Ah, ve que dice Julio O sea que no Esto es una partida Para admirar, tío No hay más No hay más, ¿sabes? No hay más ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Tanero, no me hagas esto, por favor No importe Como han dejado pasar A estos tres Estos notas Como los han dejado pasar Y como no le he quemado Con el fuego del fire, tío Bueno Necesitaba esa kill Una lástima Como los han dejado pasar ¿Qué ha pasado? Que turbio, que turbio Tío, este pavo va 211 Me caen ¿Qué? Este es mi territorio Que de héroes, que de héroes Yo voy a así Muchas gracias, mi loco Porque está tanero en su fénix ¿Alguien lo sabe? Bueno, aquí es cuando brillamos, señores Ahora es cuando se van a ir a hacer el fire Todo el mundo va a estar fuera de posición Yo voy a entrar y me los voy a comer a todos Bien, ya no ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Suscríbete! Un Forge ¿No ha salido como pensaba eso? A mí me parece que ha sido muy bien O sea, la idea era matar a la Neid Pero bueno Por lo que sea no se pudo Por lo que sea, ¿eh? Igual Justo vino mi compa ¡Qué buena, eh! Justo vino mi compa Atlas Justo un Shell El balanque La ballena está tanqui, picho La ballena está tanqui Pero me está gustando mucho, eh, Saúl ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por intentar matarlo, tío Bueno, he hecho un tiempo del carajo Menú degustación de hoy Un poquito de tiro Un Porsche Tú juegas mucho Fix en instant Porque Tirno es uno de ellos La ulti no se puede ultear bien Si está en instant No puedo hacer mis giros guapos con la cámara Y luego con el uno menos todavía Si hubiera un mago metería a Genjis El Oni metería Quiero ese verde Capa de Enjoyer Es que me voy a hacer capa con todos los picks del juego, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Más por favor! ¡Vamos a ir al impulso! Creo que perdí el hazá de. Y él se ha reducido. Great. ¡Puedo. ¡H country! ¡H country! ¡H country! ¡H country's own creep! ¡Suscríbete! ¡Vamos bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el botanero! ¡Vamos a ver el botanero! ¡Vamos a ver el botanero! Vamos a meterme un poquito más en el mental ¿What? ¿Qué acabo de ver? ¿Acabo de ver de 0 a 100 en medio milisegundo? ¿Qué acabo de ver de 0 a 100 en medio milisegundo? ¿Qué acabo de ver de 0 a 100 en medio milisegundo? ¿Qué acabo de ver de 0 a 100 en medio milisegundo? ¿Qué acabo de ver de 0 a 100 en medio milisegundo? Gracias por ver el video. 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 ¡Vá! 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 Es que si hago esto me quedo sin body de 3K, no sé cómo de malo sea esto. ¡Vá! 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 Oh. No, no, no. No sé qué ha pasado, pero mi equipo ha hecho algo. La peor teamfight que juego de toda la partida y gano, tío. Pero eso, ¿cómo de injusto es esto? Esto puede estar al mismo nivel que el fútbol, más o menos. Y gano, tío, o sea. Menú degustación. Partida de tir. ¿Qué más quieres, tío? 50 minutos. Perfecta para la hora de comer. Necesito dos ya de esta Q.